Música Una palomita blanca, de piquito colorado Ayer yo la vi llorando, en la sombre de un guayabo Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, currucú, que volvieras un nidito Música Música Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, currucú, que volvieras un nidito Música En las cumbres del guayabo, muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, currucú, que volvieras un nidito Música Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos Iban a hacer dos jornadas Iban a hacer dos jornadas, al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba, en el rancho del pitayo Música Su padre le dio un consejo, cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo, porque la vida se acaba En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban Música Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis Quiere dar ese mezcal, pa' que se sienta feliz Que ahorita no mal llegar, nos vamos a divertir Música Cuando arrimaron al baile, a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron Como le dijo su padre, cuando del rancho salieron Música Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron Rondando caldos cacales, abrieron todos el fuego Así matan los cobardes, cuando los acosa el miedo Música Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas Música Estos eran dos amigos, que venían de Mapimí Que por no venir sedioquis, robaron Guanaceví Música Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un jovero Música En lo oscuro cargan ropa, y en el jovero el dinero Música También traiban maquinaria, y muy buenas baterías Para desclavar los rieles, y hacer los cambios de vía Música Martín le dice a José, no te pongas amarillo Música Vamos a robar el tren, que viene de Bermejillo Música Amarillo, no me pongo, amarillo es mi color Música Música He robado trenes grandes, y máquinas de vapor Música Música Válgame el santo niñito, y agarraron a José Música En la esquina del mercado, lo ataron y se les fue Música Música Sería por sus oraciones, que su madre le rezaba Música Sería por su buena suerte, que a José no le tocaba Música Música En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero Música Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero Música Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Música Música Porque yo que si supe quererte, sin pensar en que me olvidaría Música Vuelve, vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono Música 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 Esperando a que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche de luna Música Aunque sea tu querer mi castigo, o de plano me mande a la tumba Música Música Vuelve, vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono Música Música No, no te preocupes por mi, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu Música Si, es cierto que no hay calor, ni en la casa hay el olor, de tu cuerpo sin igual Música Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad Música Música No, no te preocupes por mi, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu Música Es cierto que el rosal ya no da flores, ni el amor de mis amores, nunca más ha de volver Música Los niños, me preguntan por su madre, cuando miran que su padre, ya se muere de llorar Música Música Quisiera, que me hicieran mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad Música Música No, no te preocupes por mi, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu Música De veras que todo sigue igual, los cuadros cuelgan de las paredes como tu los colocaste Música Tus sandalias están en su lugar, y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tu Música Lo único que ha cambiado es el espejo, ahora, cada vez que lo veo me refleja una figura con unas sombras profundas bajo mis ojos Música Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro, el rostro que tantas veces acariciaste tu Música Quisiera, que me hicieras mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad Música Música Me dicen, el asesino por ahí, y dicen, me anda buscando la ley, porque maté de manera legal, la que burló mi querer Música Música En un momento de celos maté, cegado, de sentimiento y dolor, la que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón Música Ya está en el cielo, juzgada de Dios, si allá de lo alto, si acaso me ve, sabrá la ingrata que tuve razón, sabrá cuanto la adoré Música Veinte años que de sentencia me ven, con gusto voy mi delito a pagar, pero antes quiero vengarme también, del que me hizo criminal Música Música Va la justicia buscándome a mi, mas no me entrego hasta ver la ocasión, de ver a el otro que me hizo infeliz, y abrirle su corazón Música Veinte años que de sentencia me ven, con gusto voy mi delito a pagar, pero antes quiero vengarme también, del que me hizo criminal Música Música A la justicia buscándome a mi, mas no me entrego hasta ver la ocasión, de ver a el otro que me hizo infeliz, y abrirle su corazón Música A te dejo estas flores, dos coronas para ti, recordando los momentos, que tu me arruyaste a mi Música Madrecita si me escuchas, el otro año vengo a ti, a dejarte dos coronas, dos coronas para ti Música Madrecita de mi vida, ya me canso de llorar, desde el día que tu te fuiste, todo ha sido fracasar Música Yo le pido a Dios del cielo, que me quite de sufrir, si ya se acabo mi madre, para que quiero vivir Música No hay amor como el de mi madre, esto lo aseguro yo, si se te acabo tu madre, para ti todo acabo Música Música Con lágrimas en mis ojos, yo les canto esta canción, recordando yo a mi madre, que descansa en el panteón Música No hay amor como el de mi madre, esto lo aseguro yo, si se te acaba tu madre, para ti todo acabo Música Madre querida, en este día, las mañanitas quiero cantar Música Reciben ellas mil bendiciones, que Dios del cielo, te ha de mandar Música Música En este día, todos tus hijos, aquí reunidos, estamos ya Música Trajimos flores de primavera, y todas ellas te adornarán Música Música Madre querida, despierta madre, si estas dormida, despierta ya Música Que desde el cielo, una corona, hecha de estrellas, te adornarán Música Música Todos los campos ya florecieron, y sus aromas te brindarán Música 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 Mientras que un coro de pacarillos, alegremente te cantarán Música Madre querida, despierta madre, si estas dormida, despierta ya Música Que desde el cielo, una corona, hecha de estrellas, te adornar Música 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 Gracias. 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 Vos has vivido todo el tiempo en la opulencia, pero nunca has conocido un buen cariño, pues tus padres descuidaron de tu vida, y por eso no te culpo ni te río. Si algún día necesitas de un amigo, ven conmigo donde estoy, y yo te enseño a querer como a nadie habías querido, y sabrás que vivir no es solo un sueño. El dinero y la belleza se acaban, pero el amor se queda pa' siempre, pa' siempre. Si algún día necesitas de un amigo, ven conmigo donde estoy, y yo te enseño. A querer como a nadie habías querido, y sabrás que vivir no es solo un sueño. Música 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 En las cumbres del Guayabo, muy lejos del palomar, ahí estaba la paloma, llorando sin descansar. Música 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 Cuando arrimaron al baile, cuando arrimaron al baile, a bailar se dirigieron, la muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron, como le dijo su padre, cuando del rancho salieron. Música Música Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron, rondando caldos cacales, abrieron todos el fuego, así matan los cobardes, cuando los acosa el miedo. Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas Estos serán dos amigos, que venían de Mapimí Que por no venir sedioquis, robaron Guanaceví Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un jovero En el oscuro cargan ropa, y en el jovero el dinero También traiban maquinaria, y muy buenas baterías Para desclavar los rieles, y hacer los cambios de vía Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren, que viene de Bermejillo Amarillo, no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes, y máquinas de vapor Válgame el santo niñito, y agarraron a José En la esquina del mercado, lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones, que su madre le rezaba Sería por su buena suerte, que a José no le tocaba En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero Y decían sus cantares, tan tristes, como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro, por tu abandono Vuelve, vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado, yo te perdono Música Esperando a que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo, o de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro, por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado, yo te perdono No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores, nunca más ha de volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hicieras mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo me refleja una figura Con unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acaliciaste tú Quisiera que me hicieras mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Me dicen el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Veinte años que de sentencia me ven Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Va la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Y abrirle su corazón Veinte años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal A la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Y abrirle su corazón Para ti todo a favor Música Madre querida en este día Las mañanitas quiero cantar Reciben ellas mil bendiciones Que Dios del cielo te ha de mandar Música En este día todos tus hijos Aquí reunidos estamos ya Música Trajimos flores de primavera Y todas ellas te adornarán Música Madre querida despierta madre Si estás dormida despierta ya Música Que desde el cielo una corona Hecha de estrellas te adornará Música Música Todos los campos ya florecieron Y sus aromas te brindarán Música Música Mientras que un coro de pacarillos Alegremente te cantarán Música Madre querida despierta madre Si estás dormida despierta ya Música Que desde el cielo una corona Que desde el cielo una corona Hecha de estrellas te adornará Música 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 Gracias. 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 No he podido conquistar nada en el mundo, ni los sueños que tuve desde niño No has vivido todo el tiempo en la opulencia, pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres te cuidaron de tu vida, y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo, ven conmigo donde estoy y yo te enseño A querer como a nadie habías querido, y sabrás que vivir no es solo un sueño El dinero y la belleza se acaban, pero el amor se queda pa' siempre, pa' siempre Te creías la más bella de las hembras, y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado, ni te limpia las huellas del camino Cuando sola te encuentres abatido, y que te hayan echado al cruel olvido Renegando de lujos y riquezas, desearás en barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo, ven conmigo donde estoy y yo te enseño A querer como a nadie habías querido, y sabrás que vivir no es solo un sueño Si algún día necesitas de un amigo, ven conmigo donde estaría Si algún día necesitas que vivir no necesitas Si algún día necesitas que vivir no le pack pa' siempre Si algún día necesitas que vivir no sabemos Si algún día necesitas que vivir no hagas. Una palomita blanca De pijito colorado Ayer yo la vi llorando En la sombra de un guayabo Porroco, porroco Le cantaba el palomita Porroco, porroco Que volviera su niñito Blanca palomita vuela Vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Porroco, porroco Le cantaba el palomito Porroco, porroco Que volviera su niñito Música En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Porroco, porroco Porroco, porroco Le cantaba el palomito Porroco, porroco Que volviera su niñito Salieron de madrugada Se oía el canto de los gallos Y van a hacer dos jornadas Al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del pitalio Música Su padre les dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Quédale ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no van a llegar Nos vamos a divertir Cuando arrimaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como le dijo su padre Cuando del rancho salieron Música Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Rondando plazos cacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los acosa el miedo Música Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Música No 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 te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí Es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Música Ya 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 la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad Música No No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música Es cierto Es cierto Que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más a devolver Música Los niños Me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Quisiera Que me hicieran mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad Música No 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 te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes Como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño Está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado Es el espejo Ahora Cada vez que lo veo Me refleja una figura Con unas sombras profundas Bajo mis ojos Y unas arrugas Que empiezan a amenazar Mi rostro El rostro que tantas veces Acariciaste tú Quisiera Que me hicieras Mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No 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 te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú No 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 Gracias.